Por día el saludo, doctora Bakut y compañeros doctorandos, es grato participar nuevamente en el foro y esta vez con una temática sobre la evolución de las webs. En primera instancia y viendo las participaciones anteriores, que ya se han observado algunas características, quisiera remontar un poco hacia el origen de internet y ahí sí poder ver la evolución que ha tenido la web. El proyecto de internet nace como una alternativa militar de ARPANET para tratar de establecer comunicaciones en escenarios críticos donde por elementos de la guerra o ataques se pudieran interrumpir. Ellos querían tener control de comunicaciones. Luego de todo el proceso de la terminación de la guerra, pues lo que optan es por liberar ese internet. De ahí nace nuestro internet que tenemos hoy en día y da origen a que en primera instancia, como nos dice la web 1.0, solo nos permitía que personas con conocimientos técnicos avanzados podrían crear sitios web y estos sitios a su vez eran estáticos. Simplemente el administrador creaba su página, creaba su sitio, ingresaba su información y las demás personas solo podrían consultar esta información. Con el pasar del tiempo vemos que este se va evolucionando y aparece lo que denominamos la web 2.0 o denominada web social. En esta parte vemos como ya aparece que las personas con muy bajos conocimientos técnicos pueden crear sitios de interacción en la web, digamos blogs, foros, participar en redes sociales, diferentes escenarios donde se puede ser productor y consumidor de contenidos digitales. De ahí que esta web social ha revolucionado en gran medida todo el proceso de información que vincula la red, pues dejando también que esta información no toda puede ser considerada como válida. De la misma forma que podemos escribir, podemos decir cualquier situación poco coherente con lo que está sucediendo. Luego aparece la web 3.0 o lo que denominan web semántica. En este aspecto, quisiera recalcar hacer aportes a metadatos y que ellos permitan, digamos la búsqueda, que el lenguaje sea un poco más natural en la web. Por decir algo, fecha de nacimiento de Gabriel García Márquez y la web se remita hacia esos datos y me entregue la información que yo necesite. Así que las preguntas que yo haga estén contextualizadas estén contextualizadas y la web me permita acceder a la información que yo busco. Se puede decir que estamos llegando a ese proceso. Todavía considero, desde mi punto de vista, que la web 2.0 está en auge. Están las redes sociales, está en toda la parte social de la web. Sin embargo, ya se han dado algunas cosas sobre lo que tiene que ver con la web 3.0. Finalmente, encontramos la web 4.0 o la web simbiótica, o que algunos denominan también Ubiqua. De tal forma que en esta nos permite mayor interacción entre máquinas y equipos. Vimos un concepto de Internet de las Cosas, de ciudades inteligentes. Hacia esto apunta la web 4.0. Es decir, que yo necesito un servicio público, un taxi y puedo con mi móvil dar la opción cargar y mi móvil se va a conectar con la central de taxi, le va a indicar mi posición y me va a decir en cuanto tiempo me va a recoger. O esta actividad también puede estar programada. A nivel de las ciudades inteligentes, en el caso de Estados Unidos, donde se presentan los tornados, inclusive en otros países, podemos observar que las casas o las viviendas pueden estar acondicionadas y mediante sensores que le indiquen la velocidad del aire, diferentes variables que me pueden indicar que se hace contornado. Esta casa puede tomar, digamos, decisiones y armar un sistema de protección, seguridad, con unos paneles o algo que pueda protegerla mientras pasa la eventualidad. Esto pues abarca el Internet de las Cosas, vimos que abarca el confort, abarca también la parte de salud, monitoreo de pacientes en estado de edad avanzada para que podamos ver seguimiento. Diferentes tipos de comunicaciones y la idea es eso, que se pueda interactuar entre las máquinas, máquinas entre máquinas, máquinas hombre y esto permita que, digamos, la red sea más estable y nos permita garantizar mayores cosas. Aquí hay una visión un poco más general, ya nos habla de una web .5, de una web .6, pero pues les quería dejar como las visiones que se están dando hacia esos aspectos. Entonces, digamos que con los datos que hemos trabajado, la web 1, 2, 3 y 4, podemos aquí también observar algo de la web .4, que la denominan también la red móvil. Como decíamos acá, también influye el aprendizaje, lo que nos decían aprendizaje ubico en cualquier lugar, en cualquier momento, desde que yo tenga mi dispositivo conectado a la red, voy a tener acceso a la información y poder también participar de la creación de conocimiento. Este es nuestro mundo con la web 1, 2, 3 y 4. Y finalmente, una línea de evolución, aunque aquí se dejan ver aspectos más técnicos en cuanto a protocolos de comunicación. En lo que decíamos, la primera etapa era sólo por ahí HTML, FTP, que son protocolos para... FTP es protocolo de transferencia de archivos, como subimos archivos a un sitio remoto. HTML es el lenguaje de hipertexto, de marcas, universal, aunque ahora ya hablamos de un HTML5. La web 2.0 pues ya involucra blogs, sitios sociales, entonces habla de un sistema IaaS, que nos permite hacer páginas dinámicas, aumentar el tiempo o disminuir el tiempo de respuesta a los usuarios sin tener que cargar toda la página, sino que se cargan sitios específicos. Y así en cada una de ellas vamos observando los diferentes elementos que podemos encontrar.